Hola, buenas tardes. Hoy os vamos a hablar de cosas del exterior del castillo, porque así nos lo han pedido. Vamos a hablar de la Torre de los Ingleses, que como veis es un tremendo torreón. Por fuego se ve mucho más grande. El torreón del siglo XII fue famoso ya en la guerra de los 100 años. Como veis aquí hay una puerta rota. Yo me metí a excavar como loco. Estos son los exteriores de la torre. Por la parte de la calle se ve muchísimo más alta. Esto es una cosa que yo me puse a excavar aquí como loco, soy obsesivo, lo reconozco. Y desentraré el primer piso y se ven aquí las bocas de abajo para disparar con arcabús. ¿Lo veis? Y luego también se ve que cada piso tiene chimenea. Y esa hendidura que estaba en el suelo es de un pasadizo subterráneo que lleva al exterior del castillo y que estoy excavando poco a poco. Ahora vamos a entrar. Esta puerta también no cierra ni a tíos. Bueno, entonces se encuentran a veces cositas. He encontrado muchas cerámicas, un trozo de un casco antiguo, muy antiguo, muy antiguo. La escalera es de roble, del siglo XVII la escalera. Y vamos a intentar subir. Bueno, aquí veréis abajo. Mejor bajamos, más interesante. ¿Veis? Vamos a bajar por aquí. Esto también me lo escabe yo. Por eso me estoy poniendo fuerte como una mula. Porque lo hago a pico y pala, ¿eh? Como si fuera un presidiario. Aquí se baja. Todo esto lo veremos en un vídeo más grande que hemos hecho con Dabel. Pero este es por mientras. Hay un vídeo más grande explicando todos los estilos del castillo. Los ventanucos. Fíjate, las caderas están en un estado lamentable. Pero que al mismo tiempo testimonian su antigüedad. Vamos para abajo. Vamos. ¿Veis? Aquí hay otra bocana para disparar. Y aquí está la hendidura que entra el pasaje subterráneo. El problema es que como lo hago yo solo. Esto tiene que ser mucho más grande. Y voy por dentro. Me meto por el hueco a rastras. Y voy sacando las piedras. Un trabajazo horrible. Luego fíjate, cada piso tiene su chimenea. Ahora lo veremos en el segundo piso también. Cada piso tiene una chimenea. Con un pequeño horno. Donde los soldados se hacían su comida. Y luego tiene una letrina. Esto es muy importante porque. Si no se preguntan dónde estaban los batas en los castillos. Pues aquí lo vamos a ver. Vamos a entrar por aquí. Uf. Está todo en un estado terrible. Esto es lo que estoy intentando. Este es mi proyecto. Restaurar toda esta parte del castillo. Veis aquí la chimenea. Se ve un poquito arriba todo el techo. Que se ha hecho aún con barro y con caña. La chimenea gigante. Vean los tamaños de las ventanas. Los muros. ¿Ves? Esto es una letrina. Aquí veis el agujero. Esto va para abajo. Entonces aparte que podían caer cosas desagradables. Y sucias a plomo. También servía como defensivo. Bueno. Espero que os haya gustado. Y pronto. 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 El vídeo de la mujer Barbuda.